Comenzamos con su noticia del día. En las últimas semanas, los convertidores catalíticos o catalizadores han sido un producto sumamente demandado entre los ladrones, lo que lleva a la pregunta de por qué son tan valiosos. Jimmy Campbell de Procter Automotive dijo que estas cubiertas no están solamente fabricadas con metales preciosos, sino que también están en breve suministro. Campbell dijo que los catalizadores son parte del sistema de control de combustible del vehículo y ayuda a regular la cantidad de combustible que pasa por el motor. Campbell también dijo que un convertidor más viejo puede costar hasta 400 dólares, pero si es robado puede causar otros daños alrededor de otras áreas como cortar las tuberías. Pero lo que debes recordar es que han cortado las tuberías, así que hay varias cosas que quedan colgadas debajo del vehículo. Por lo tanto, no está realmente arreglado o diseñado para que algo no pueda golpear el suelo y realmente puede causar un daño más grande debajo del coche. Campbell dijo que esas tuberías cortadas podrían costar gastos adicionales de 200 a 400 dólares por encima del precio del convertidor catalítico. También dijo que la mejor manera de proteger su vehículo es estacionarlo en el garaje, en su casa o en una zona muy bien iluminada en el estacionamiento.